Al finalizar este gobierno cumpliremos la meta de renovar mil hectáreas de café en el área rural de la capital del Quindío. Para seguir por el camino de la recuperación de la marca de café armenia, excelso de excelente calidad, afirmó la alcaldesa Lospidad Valencia Franco durante el acto de inicio de la etapa final del convenio suscrito con el Comité Departamental de Cafeteros y cumplido en el cuatrenio. Estamos en este encuentro dándole inicio a la tercera fase de nuestro proyecto de renovación y siembra de cafetales, un convenio realizado con el Comité Departamental de Cafeteros del Quindío desde el primer año de gobierno en el que nos propusimos la renovación y siembra de mil hectáreas de café. Ya dándole inicio a esta etapa final de este año, concluiremos con la meta cumplida de la renovación y siembra de las mil hectáreas, así que muy complacida de haber podido contribuir en este periodo de gobierno para que nuestros caficultores puedan mejorar la calidad del café y que podamos avanzar en ese gran propósito que tenemos de recuperar la marca armenia excelso y que Armenia en los próximos años esté exportando café de altísima calidad con su propia marca. El director ejecutivo del organismo gremial, Guillermo Zuluaga, dijo que las alianzas público-privadas como la que se ejecuta con el gobierno municipal, con una inversión de dos mil millones de pesos, son importantes para el desarrollo integral de la capital y brindar mejores condiciones de vida a los ciudadanos, particularmente a los campesinos de esta zona del país. Reconocemos todo el compromiso y nos damos nuestros agradecimientos y nunca nos cansaremos de repetirlo, la importancia del mismo, porque durante estos tres años, en el primer año fue la formulación del plan de desarrollo y en los tres años estuvimos ejecutando este convenio. Como lo hemos dicho, las alianzas público-privadas son muy importantes, este es un ejemplo en el cual aportamos recursos por iguales partes, tanto la alcaldía como el comité, para un total de dos mil millones de pesos que fueron entregados entre insumos y colino para los caficultores del municipio de Armenia. Francisco Restrepo, Lupe de Restrepo y Zuli Mora, beneficiarios del proyecto de renovación cafetera para el fortalecimiento económico del sector, expresaron su agradecimiento a la alcaldesa Lospedad Valencia y al comité de cafeteros del Quindío por trabajar unidos, sin escatimar esfuerzos para mejorar la productividad, alcanzar la calidad del grano y potenciar el grano cuyabro en los mercados regional, nacional e internacional. Pensar que una dirigente de esas condiciones debe permanecer en su sitio para nosotros los cultivadores. Soy caucano, pero veo la doctora Lospedad Valencia, se encuentra una persona que se proyecta al futuro y no anda con vueltas. La prueba está que estamos quemando la tercera etapa de la renovación de cafetales en el municipio de Armenia. Muy contenta, muy contenta y muy agradecida con la alcaldesa y con el comité de cafeteros, porque ahí se puede resumir que unidos podemos tener resultados y que la alcaldesa no ha escatimado esfuerzos para darle a los cafeteros lo que nosotros hemos soñado para el desarrollo no solo personal, sino de un departamento que necesita que esos esfuerzos estén unidos para sacarlo adelante. Para nosotros como caficultores en Armenia, este evento es de gran importancia y agradecemos inmensamente a la Alianza Alcaldía, Comité Departamental de Cafeteros, porque en esta forma vamos a poder actualmente renovar nuestros cafetales y a otras personas hacer siembras completamente nuevas. Daniel Urrego, representante legal de Azorjet, destacó el excelente resultado de las dos primeras etapas del convenio, no solo para los productores, sino para los jóvenes campesinos que han encontrado una opción de trabajo para continuar con la caficultura de la ciudad y convertirse en el relevo generacional necesario. El agradecimiento aunque todo a la alcaldesa por el apoyo que nos ha brindado y al Comité de Cafeteros y no pues vamos con este convenio para adelante, que la idea es sacarlo adelante y que todo el mundo esté conforme con el café y que siga la gente sembrando café, que es lo que nos interesa.